Música Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motilen, levanten bien las manos Que se pongan a grisar, los guardias y refugiados En esta prisión En esta prisión A mí no me importa morir, abrime la celda que le quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que le quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que le quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que le quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Otra vez ¡Este es el súper templado, de Pablito Escano! Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de esta reflexión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de esta reflexión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se batinen Levanten bien las manos Que se pongan a risar Los guardias y los dueños del pabellón De esta prisión De esta prisión A mí no me importa morir Abrime la senda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la senda que me quiero ir